¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven y estamos aquí en Apex Legends Yo ya os trajo una partidita con Teto Quick, así que nada, espero que os guste y let's go ¿Ha quedado alguien o qué? La verdad es que no he visto a nadie No he visto a nadie, no he visto a nadie, nadie, nadie Vamos a Hidrodam Casi que ha caído gente En Hidrodam sí que ha caído gente Esto me ha arregatado del pavo, ¿eh? Un buen team player, tío Un flajado, me la pido Galgos te ha invitado siempre que él quiera y lo sabe Galgos no tiene que preguntar Lo tengo en mi casa Dos meses ¿Otra parte? Por la puerta allí te lo damos Casi te haras la Isla Tiene los metencines No habrá Tiene los atraves Tiene los atraves Tiene los Forces Al 얼마 puc Siempre ¿Conoza el que eres bailando no me damos Tiene los topos El enemigo Sinse Arcótir No te inacisié No, aún no se Me capacidad Vas a matar ¡Hola! ¿Vas de energía tiene el pavo ese? ¡Mira este tiene! ¡Uh madre mía este gato! ¡Uso yo también! Ese usa... ese tiene mucha... Bueno va, pues me he cambiado todo Voy con la Hapok, tío Tengo dos ventas, ¿eh? de Hapok Ya te puedo dar No, va, va, va No, va, va, va ¡Vámonos! Muy pabriches yo Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bagazo! ¡Etrames! ¡Ojo! ¡Eeeeh! Se pega Voy Un segundo, Jorge Que se me ha liado ¿Han revivido? ¿Uno en el puente? Otra aquí cerca, ¿eh? No, que ese es bueno El del puente no se que ha hecho, se habrá tirado ¿Hay gente en la casa? Y gente arriba del todo Se le han revivido Se le han revivido No es el compito en la lifeline, ¿eh? ¿Cómo? Que no es el compito en la lifeline, ¿eh? Que no es el compito en la lifeline, ¿eh? Que está aquí Vale, eh... Tiene... Slut aquí, ¿eh? O sea... ¿Qué chaleco tiene? Blanco, creo Esto es genial Necesito balas ligeras, tío ¿En verdad? Buah, yo tengo 350 Vale Te dejo aquí, toma Sí, si está en alguna Voy a subir Retiro, retiro Voy para arriba contigo Muertos Wow, uno iba naked Bueno Es el grande revivir Ahora sí, ahora sí que sí Jorge, que se acaba de resuscribir Por tercer mesazo Muchas gracias, Jorge, por esos tres mesazos, tío Muchísimas gracias por apoyar el channel Se agradece un fucking montonazo, tío Muchas... Muchas gracias, tío Te he hecho tres mesazos con tu pedazo De Twitch Prime, tío ¿Qué me ha pasado, eh? Un turbocharger, yo ¿Vamos a... ¿Vamos a mercado o algo así, o qué? Lo pasaré ¡Ojo! ¡Uh! ¡Lo he pasado! ¡Lo pasé, güey! ¡Lo pasé, güey! Aquí, seleccionamos el fuego Aquí, seleccionamos el fuego Aquí, seleccionamos el fuego ¡Billyas calaveras! ¡Saló con eli la 1! ¡Octane! ¡Vale! Estoy con chaleca blanca aún, ¿sabes? ¡D abajo de mí! Bueno, gente aquí dentro de la casa ¿Muerto uno? Queda gente, ¿eh? ¿Al lado mío? Muerto ¿Un octane? Ni idea, tío O sea, sí, era un octane, pero no tenía el Chaleco Lila Ah, está aquí el Chaleco Lila ¿What? Ah, vale, digo, coño Digo, ¿qué he visto entonces? Ah, sí, a ver, eran dos parties, eran dos octanes Vale Turbocharger no hay, ¿no? Por ahí No he visto, tampoco he luteado mucho Bastante full equip, que se dice ¿Gente al lado mío? Los veo ¿150? Uy, 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 uy 12, ¿eh? Si le quitas 150, pues una bala Para dar el 175 Ojo a David, que se acaba de suscribir con Twitch Prime Muchas gracias, David SV, por ese paso de Prime Tito, bienvenido Muchas gracias por apoyar el channel, Perry Muchas, muchas gracias, tío Se agradece un montonazo Muchas, muchas gracias, tío Gracias, tío Y la gente Ni idea ¿Te ha dado la gafa? No, me he chocado ahí contra Es que te veo la gafa Uf, te veo la gafa, ¿eh? Pues ni idea Hijo de puta ¿Te has esquivado por eso? Pues ya, ya, hombre ¿Cómo lo has esquivado? Pues he saltado No, he saltado Claro, le he saltado Le he metido un dodge Y te quedas loco Estoy en el baseline para mi drop, tío Y hostia Esto hay que remediarlo, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Los turbochargers ahora, tío? Son los padres, eso, tío Pero es que aparte Es como que está todo sin lotear Todo cerrado Es todo muy raro, tío Sí, la verdad que es un poco suspicious Vale, pido el globo y nos encontramos arriba Darre muchas horas, madro Y... Súbete el FOP A mí lo que más me raya Primera persona es el FOP Si te lo subes El campo de visión Yo tengo al máximo, bro Por ejemplo, el que me hace un po' diez Es lo que más Entre comillas Marea Digamos Es un poco raro A ver, se están matando A ver, uno solo, tío Ah, vámonos ¿Dónde está la gente? No, 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 no ¿En el observatorio? Vale, voy para abajo Joder, salimos de ahí, tío ¿Ha enterado un drop de lifeline? No, es de mapa, eh Ah, vale, sí Ha enterado un drop de slipper Ah, uno muy tocado aquí Buena, tío Buah, he reventado la lifeline El robot me ha partido Tío, la cara Ré Ah, me doy Ah, me doy I'm gonna rest real quick, ok? Let's go Dois hold a las partes Creo que fuera de zona Sí, ¿no? Sí Está al lado prácticamente Están por ahí con unos veo Ah, te mueres, eh ¿Qué dices? Me muero, me muero, me muero ¿Que me muero? Bueno, me voy a bogear el sonido De esas cosas raras, tío Espero que no No, no Vete a lotear Voy a cubrir Hostia, que está en observatorio Que un Krabber Ah, métete Le voy a puños El del Krabber, tío No, tío Watch out, Krabber ¿Te puedes lotear? Que te vean Me estoy loteando aquí En su puta cara, tío Sí Vale, pues cuando vayas a luchar Avísame ahí, vamos Estoy Vale Voy lagado Tienes razón, eh O sea Tengo lag en este puta server ¿Dónde coño? Oye, esta gente Arriba, arriba Lo mato, el robot No Ah, el otro abajo Bajo el lombo que pega Estas copanes, eh Sí, sí Cuidado con el lombo Hay que disparar Una puta metralleta Eso A ver, ¿dónde está el tío? Ahí, le voy a puñear Ah, te has pillado el Krabber, ¿no? Hombre Oh, le ha dado con el Shurik Son dos, son dos Son dos 125, eso Buena Y el tío me queda A puños, si quieres Le puñeo a puños Se habrá curado, eh No se ha curado, está ahí ¿Qué hace ahí? ¿Por qué se va tan lejos? Ah, se ha pillado a tomar por culo Dios Le voy a intentar dar con el Krabber, eh También En plan, así, jumpshot loco Nada, es que tiene que dar la vuelta, tío Ah, tío Cuño, que está aquí Está un puño, puño, puño A uno, a otro más No, vamos No le daba, tío Estábamos los dos cayendo y no le daba, tío Pues lo he visto de milagro porque me estaba yendo para atrás, ¿sabes? No, 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 la veo Hostia, vuelta Gracias a ti antes de haber tenido la vuelta, tío